Hola, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación en Android, en este caso es el video tutorial número 2, y en el que vamos a ver un poquito la estructura de un proyecto de Android, de acuerdo, también veremos las diferencias entre Eclipse y Android, para los que todavía estáis trabajando con Eclipse, o queráis seguir trabajando con Eclipse, para que veáis la diferencia en la estructura, y para finalizar veremos un proyecto en Android, y veremos su estructura, y la analizaremos acorde a lo que hemos estado hablando, de acuerdo, bueno, vamos a empezar a explicar la estructura de un proyecto en Android, esto varía dentro de cada IDE, de acuerdo, tanto si estamos trabajando con Eclipse, como si estamos trabajando con Android Studio, en nuestro caso vamos a trabajar con Android Studio, pero es posible que algunos de vosotros, pues, vengáis de trabajar con Eclipse, o estáis trabajando con él, y así que vamos a conocer estas pequeñas diferencias, para poder conocer bien cómo se estructura un proyecto en Android, qué cosa va dentro de qué sitio, y así poder comprenderlo mejor. Bueno, la estructura de un proyecto en Android es generalizada, o sea, independientemente del líder en el que trabajemos, ¿vale? Como, como primera carpeta o lugar dentro de la estructura a destacar, vamos a destacar la carpeta SRC, ¿vale? De, en inglés, y perdonadme inglés, en inglés, source, o código, ¿vale? Es esta carpeta que veis en esta imagen, ¿vale? Esta es una imagen sacada de Android Studio, porque en Eclipse es diferente, luego lo veremos. Source, SRC, y bueno, main de principal, Java, y aquí viene el paquete, y nuestra primera clase, mainActivity, ¿vale? Esta carpeta contiene todo el código Java de la aplicación, ¿vale? Aquí es donde vamos a crear las clases, donde vamos a crear los paquetes, los manejadores de las ventanas, o sea, todo lo que vaya a ser .java va a ir dentro de esta carpeta. En concreto, en esta estructura, dentro de este paquete, como ejemplo, ve la estructura, pero... Podría ser, podríamos crear más paquetes dentro de cada paquete de nuestras clases, y etc., ¿de acuerdo? Como si fuese un programa de Java normal, ¿vale? Lo siguiente, dentro de... De la estructura de Android, es la carpeta Res, ¿vale? Que contiene los recursos de la aplicación, imágenes, vídeos... Vamos a ver una imagen... Bien, es esta carpeta, esta carpeta que se divide en subcarpetas a la vez, ¿no? Porque, como podéis observar, tenemos ResDrabable, ResLayout, ResAnim, ResMenu, ResValues, ResXML y ResDraw. Bien, Drabable, contiene, como podéis ver en la descripción, es muy... O sea, no tiene más misterio, es muy descriptivo y además se puede comprender muy bien. Contiene las imágenes de la aplicación, pero para utilizar diferentes recursos, dependiendo de la resolución del dispositivo en el que se vaya a ver, se divide en subcarpeta. Bien, L, M y H es Low DPI, Middle DPI y High DPI, dependiendo del tamaño de la imagen y de su resolución, las distribuiremos en estas tres carpetas. ¿De acuerdo? Si tenemos un GIF que va a ir en pequeñito, luego va a ir un poquito más grande y luego se va a ver a la pantalla completa, por ejemplo, en una tablet y va a tener una resolución alta, pues se metería el High DPI, o sea, la alta resolución en su carpeta correspondiente, el Middle y el Low. ¿De acuerdo? No tiene más misterio. Layout. Bien. Layout contiene los ficheros de definición de las diferentes pantallas de la interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Esto suena así un poco que dices, hostia, ¿esto qué es? ¿Vale? Los Layouts son como las ventanas en Windows. Es lo que va a ver el usuario final de nuestra aplicación. Por lo tanto, la definición de cómo se va a comportar ese Layout, qué tipo de estructura va a tener, qué tipo de botones, todo, lo definiremos dentro de esta carpeta. ¿De acuerdo? En archivos XML. Es algo que veremos más adelante. Los Layouts es algo que vamos a profundizar en ello porque hay que comprenderlo muy bien para poder estructurar una aplicación, para hacer visual una aplicación y que se vea como Dios manda. Vamos a hablar de esto. ¿De acuerdo? Luego tenemos Anim, que contiene las animaciones. Menu, que contiene la definición de los menús, definición que haremos también en XML. Values, que esta carpeta es bastante interesante porque a su vez también se divide en muchas subcarpetas, carpetas, pero contiene los recursos de la aplicación como, por ejemplo, cadenas de texto, estilos, colores, etc. Todos, si os fijáis, string XML, styles, todo en XML, porque XML es un lenguaje de etiquetado muy fácil de, con una curva de aprendizaje muy sencilla y además que es muy fácil de leer, es muy rápido. Y entre aplicaciones se transfiere una velocidad increíble. Bien, Values, por ejemplo, es nuestra aplicación, quiere ser multilenguaje. Podemos guardar una cadena de texto, por ejemplo, bienvenida y le podemos dar diferentes valores a esa misma cadena de texto en diferentes lenguajes y dependiendo del lenguaje que tenga el dispositivo donde se ejecute la aplicación, entonces se verá en un lenguaje o en otro. Es ahí donde vamos a guardar toda la definición de las palabras que vayan a ser multilenguaje, en este sentido. También tiene otras aplicaciones que verán más adelante. Bueno, XML, contiene los ficheres XML utilizados por la aplicación, todos los ficheres XML que no vayan en su correspondiente carpeta, o sea, definiciones de cualquier otro tipo que no correspondan a, por ejemplo, animación, menús o layouts, etc. ¿De acuerdo? Y luego RAW, que contiene recursos adicionales, en formato distinto a XML. ¿De acuerdo? Bien, esto, la verdad, ahora para personas muchas informaciones suena un poco complicado, pero cuando lo veáis sobre el terreno veréis que es muy sencillo, porque programar en Android no es más que coger como un puzle grande y ir colocando picecitas, o sea, ¿queréis hacer una aplicación que conecte una base de datos y saque una coordenada GPS? Pues veréis que el tema de mapas en mapas, el tema de base de datos en base de datos, luego se juntan todas las piezas y se crea una aplicación, o sea, es relativamente sencillo. Bien, luego tenemos la carpeta GEN, ¿vale? La carpeta GEN, esta carpeta a veces se da algunos problemas, espero que... No, todavía no la he probado en Android Studio, pero en Eclipse he dado algunos, porque no hacía su función, que ya veremos cuáles. ¿De acuerdo? Esta carpeta contiene una clase llamada R, que se autogenera a medida que vamos añadiendo componentes gráficos al proyecto. Para poder hacer referencia a estos componentes dentro del código Java, ¿vale? Esta clase es una especie de enlace, podríamos decirlo, ¿no? Entre componentes gráficos y las ventanas y el código Java. Bien, vamos a explicarlo un poquito mejor, ¿vale? Cuando nosotros en un fichero de XML, de descripción de un layout, como he dicho antes, ponemos un botón, este botón tiene un ID, ¿de acuerdo? Tenemos que poder hacer referencia a ese botón, o a esa caja de texto, o a esa imagen. Bueno, pues la clase R se crea automáticamente estos IDs, y nos confiere, como dijimos, un puente entre las ventanas, los botones, y todo lo que nosotros vamos creando dentro de la aplicación, y el código Java, para poder hacer referencia a ellos. O sea, si yo quiero recoger el texto que hay dentro de una caja de texto, dentro de una ventana, gracias a la clase R, y a los IDs que él autogenera, puedo hacer referencia a esa ventana y recoger su texto, y luego tratarlo en el código Java dentro de las clases que yo he creado. ¿Vale? Si veis la estructura de la carpeta GEN, es esta. Esto es en Android Studio, en Eclipse era más sencillo, ¿vale? Es bastante más sencillo en Eclipse, la verdad. Pero bueno, tampoco no tiene más estudio, o sea, Buil, Source, la clase R, Debug, y la clase de proyecto en la que estamos, y R, aquí está la clase R. No le metáis mano, no hace falta que la braille, no hace falta que la modifiquéis. Android Studio o Eclipse la va autogenerando, la va añadiendo o quitando las relaciones entre estas ventanas o botones que nosotros vayamos añadiendo al proyecto. Él le hace todo el trabajo. Esta clase se autogenera. Por eso digo que a veces en Eclipse tenía el problema que quedaba fallo, que tenías que reanivar otra vez el proyecto para que volviera a generar todos los IDs que habías creado dentro de una ventana, porque se quedaba como estancado, se quedaba como pillado. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos un archivo que se llama el Android Manifest. ¿Vale? Este archivo lo vamos a ver mucho, pero cuando digo mucho es muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo en una aplicación de mi móvil dos ventanas, las tengo que declarar dentro de este archivo. Si mi aplicación se va a conectar a internet, la tengo que declarar dentro de este archivo. O sea, este archivo es el que le dice a la aplicación qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, de qué manera se puede hacer, qué permisos tiene, etcétera, 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 y un largo, etcétera de cosas. ¿De acuerdo? El Android Manifest es un archivo formato de XML y ya os digo, define el comportamiento de la aplicación en Android. ¿Vale? Y por último, vamos a ver la diferencia, porque el vídeo ya se está alargando un poquito, las diferencias entre Android Studio y Eclipse. ¿Vale? Para los que vengáis de Eclipse y así podéis ver más o menos cómo está la cosa. Bien, alargando un poco, se lee un poquito mal la imagen que he encontrado, que me parece bastante buena, porque yo Eclipse no me he administrado. Y bien, como podéis ver, esta parte del Project hace referencia aquí al explorador de paquetes. Tenemos el nombre del proyecto, mi proyecto, mi proyecto. En Android Studio se crean varias carpetas más y varios archivos más que tengo que estudiarme un poquito para que son porque la verdad que no le he echado mucha mano. Pero bueno, en siguientes vídeos os comentaré para qué son todos estos archivitos y carpetas que he creado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la carpeta de mi proyecto. La carpeta South, como veis, en Eclipse, con el plugin de ADT, era muy sencilla. South, paquete y código Java. Aquí es South, Mine, Java, paquete y código. ¿De acuerdo? Pero bueno, solo es abrir un par de pestañitas más. Tampoco tiene mucho... Mucho... Bien, la carpeta Res, como hemos hablado antes, que tiene todos los grabables. Height, Low, Middle, XHD y XXHD. O sea, ya para... para resoluciones muy altas. Porque, como sabéis, ahora hay pantallas que... las IPS y todo este tema, que sacan una resolución de la leche. Así que podemos poner una calidad de imagen muy buena. La carpeta Layout, Menú, Values, los diferentes Values. Y el archivo Android Manifest. Aquí, como veis, sigue más o menos la misma estructura. No tiene... No tiene mucha historia. ¿De acuerdo? Bueno. Y hasta aquí es la estructura de... de un proyecto en Android. ¿Vale? Os he dicho que íbamos a ver una ventana de Android Studio. La vamos a... vamos a echar un vistajito. Bien. Y como veis, esta es la estructura de un proyecto. Yo he creado un proyecto que se llama Verestructura. Tiene su carpeta Main, Java, Paquete y Código. Tiene su carpeta Res, con todos los recursos. Que vamos... Imágenes, Ventanas, Menús, Valores. Y el Android Manifest. Como os he dicho, este archivo... Lo abro para que lo veáis. Lo vamos a ver mucho. Ahora está... está pequeñito. No tiene actividades, no tiene permiso, no tiene nada. Pero este archivo... Llega a coger un tamaño considerable. Y más que el tamaño, la importancia que tiene dentro del proyecto. ¿De acuerdo? Pensad que esto es como si fuese... El comandante de la nave. O sea, este es el que le dice... Tú aquí, tú allí, tú haces tú, tú haz lo otro. ¿De acuerdo? Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y nada, hasta aquí la estructura del proyecto de Android. Espero que os haya gustado. Voy a mirar de poner las imágenes que... que he conseguido en... en Dropbox o para compartirlas con vosotros. Voy a ver cómo lo hago. Las pondréis en la descripción del vídeo, antes que pueda. Y espero que os haya gustado. Si ha sido así, pulgares arriba. No olvidéis suscribiros al canal y que paséis un muy buen día. Hasta luego.